Hola a todos y a todas, bienvenidos a Bacor Inversiones, el día de hoy estaré hablando sobre un año de inversión en TIVA, qué voy a hacer, me voy a retirar, por qué, listo, entonces acá les dejé el código QR para que se unan al grupo de WhatsApp, en el canal de YouTube tengo una lista de reproducción que he estado actualizando sobre mis mejores inversiones para que vayan y la revisen constantemente, y ahora sí, ¿qué es lo que ha pasado con TIVA? Pues es bastante sencillo, en junio del año 2023, decidí invertir en uno de los fondos más rentables de TIVA, el deuda corporativa, que en ese momento estaba dando una rentabilidad, creo que por arriba del 15%, desde el momento en que invertí hasta el día de hoy, la rentabilidad ha sido de un 6,79% y para este año de un 2,19%, obviamente esta rentabilidad se ve afectada a que le he realizado reinversiones, entonces no me va a mostrar la rentabilidad real, pero la rentabilidad real, si la vamos a ver acá en la ficha técnica, y es que en el año de corrido ha estado en un 8,80%, comparándola con respecto a los 6 meses, entonces este es del mes de abril, es decir los primeros 4 meses, la rentabilidad que me está mostrando, que me está proyectando efectivo anual con respecto a las ganancias de los 4 meses, es de un 8%, pero con respecto a los 6 meses, es de un 16,9%, quiere decir que lo que fue noviembre y diciembre, ha sido el momento donde más ganancias obtuvo el fondo con respecto al año anterior, ¿listo? Muy importante esos dos meses, ¿qué es lo que pasa? que ya he venido hablando de los otros fondos, y digamos en mi caso tengo el plan semilla, ¿cierto? el deuda corporativa que es el que estoy hablando, y en experimentación tengo el Fidurrenta, que inclusive el Fidurrenta me ha dado más rentabilidad que el de Tiva al día de hoy, ¿no? y hay más capital invertido, entonces lo que está sucediendo es que yo tengo estos 3 fondos de inversión, ¿cierto? y ya lo venía explicando en otros videos, entonces tengo los 3 fondos de inversión, y estoy esperando de que en la segunda mitad del año, esos fondos de inversión empiecen a crecer, ¿cierto? la pregunta es, y eso es lo más importante, ¿qué llega a pasar si esos fondos de inversión no suben, sino al contrario, empiezan a bajar? pues en mi portafolio primero me va a afectar drásticamente mi rentabilidad, porque pues ya tengo una inversión bastante grande, en el de experimentación tengo otro, y acá tengo el deuda corporativa, entonces por lo tanto el portafolio va a bajar su rentabilidad de una manera significativa con respecto a las inversiones que tengo, así sea poco capital, no quiero que quede negativo, o no quiero que se reduzca de una forma drástica, por decirlo así, entonces ese es el problema de muchas veces tener fondos de inversión muy similares, porque cuando comparamos estos 3 fondos, posiblemente la diferencia entre estos 3 fondos sea el porcentaje del emisor, ¿qué quiere decir? entonces la mayoría de los fondos de inversión en Colombia invierten en renta fija o en renta variable de acá de nuestro país, y en la mayoría de los casos estos son los emisores, Banco de Occidente, Banco de Vivienda, Ministerio de Hacienda, Banco Popular, ¿cierto? y lo que los diferencia los unos de los otros, es que digamos este invierte un 12% en Banco de Occidente, el plan semilla, un ejemplo, invierte este 12% no en Banco de Occidente, sino que lo invierte es en el Ministerio de Hacienda, pero al final, si todo esto está cayendo, pues independientemente del fondo, pues todo va a caer, entonces ese es un problema que se está teniendo hoy en día con los fondos de inversión, es ahí el problema de invertir en fondos de inversión que sean similares, ¿listo? ¿qué es lo que debemos tener acá presente? que si vamos a invertir en fondos de inversión, pues sean diferentes, es decir, tenemos uno que está dedicado a la renta fija en Colombia, buscar otro fondo de inversión que esté dedicado, no sé, a la renta fija internacional, buscar otro fondo de inversión que esté dedicado al intercambio, por decirlo así, de monedas, ¿cierto? buscar otro fondo de inversión que esté dedicado a un fondo de inversión inmobiliario, puede ser, entonces por eso también es que no he invertido en muchos fondos de inversión, porque la mayoría son exactamente iguales, ¿listo? ¿qué es lo que voy a hacer? pues tengo que deshacerme de uno, porque lo que les digo, si me pongo a esperar a que suba, y esto no llega a suceder, pues lo que va a pasar es que me va a arrastrar mi portafolio, entonces prefiero digamos que retirarme en este momento con una pequeña rentabilidad, creo que Tiva no cobra muchas, es más, creo que no cobra, pues me hace la retención en la fuente, que por las ganancias del fondo de inversión, pero no cobra transferencia de retiro, entonces lo más probable es que vaya a retirarme de acá, lo más probable no es me voy a retirar de acá, y voy a buscar otro tipo de alternativas, ¿alternativas como cuáles? como para ir concluyendo el vídeo, ¿no? entonces una opción pueden ser las cuentas de ahorro, ahorita pues está bastante interesante, si no encuentro nada en que invertir, ¿por qué? pues porque si encuentro algo en que invertir, interesante o diferente, pues tampoco me voy a meter en 3 o 4 cuentas de ahorro, lo interesante de las cuentas de ahorro es que, si lo meto en la cuenta de ahorro voy a tener el capital, y llegado el caso, en el que lo necesite retirar en cualquier momento, pues lo retiro y ya, ¿no? pero pues si encuentro otra opción interesante, pues puedo acceder ahí, digamos que acá la única que me hace falta, es la de NU, que es una que les envía el grupo de WhatsApp, también bastante interesante, pero pues no sé si la abra en este momento o no, entonces creo que voy a derivarme, más que todo en este portafolio de seguridad, ya tengo mis fondos de inversión, que es el plan semilla, y probablemente el que tengo en experimentación, que es el que está acá del Fidu Renta, lo pasa a este lado, ¿cierto? y aquí ya voy a buscar lo que son rates, que viene siendo inversiones también en ETFs, de finca raíz y cosas así por el estilo, ¿cierto? entonces tenemos los rates adicional a esto, inversiones en algún fondo de inversión inmobiliario, puede ser interesante, inversión en finca raíz por medio de alguna empresa, de recolección de dinero, cosas así por el estilo, pero no muchos fondos de inversión similares, con respecto a los emisores, porque creo que es un campanazo, para darnos cuenta de que lo que estamos invirtiendo, en este momento no puede ser igual, y que adicional a esto, si en algún momento todo se va para abajo, se nos va para abajo el portafolio, entonces es un buen momento para diversificar, adicional a esto, pues tengo este portafolio, que si no estoy mal, es el 70, es el 84% de todo el capital que tengo invertido, entonces probablemente también coja ese capital, busque inyectarlo acá en crecimiento, en experimentación, y pues mostrar también el portafolio, y mostrar también el orden del portafolio, entonces creo que están esas dos opciones, buscar algo alternativo, o también reinvertirlo en otro tipo de cosas, ayudando a que se balancee mi portafolio total, que creo que tal vez me puedo ir por esta segunda, y así les muestro también, cómo invertir y cómo retirar, en las diferentes plataformas, que estoy manejando, en mi portafolio de crecimiento, espero les haya gustado el video, importante, lo que les dije, creo que hay mucha gente, que invierte en muchos fondos de inversión, y todos los fondos de inversión, tienen los mismos emisores, los emisores están bajando sus rentabilidades, los emisores no están obteniendo buenas rentabilidades, y los portafolios, van a quedar no negativos, pero sí con rentabilidades bastante bajas, 4, 6%, 7%, y recuerden que la idea, no solamente superar la inflación, sino obtener una ganancia, no olviden dejar en los comentarios, si tienen alguna inversión así, inmobiliaria interesante, para echarle un ojito, y que acá les dejé también, el código QR, del grupo de WhatsApp, esto es Acor Inversiones, y nos vemos, en una próxima ocasión.